El cáncer está latente entre los mexicanos, es la tercera causa de muerte en nuestro país. El cambio de hábitos saludables es, desde luego, fundamental para prevenir la enfermedad. En los próximos 16 años, el 14% de la población mexicana podría desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años de edad. Y de este grupo de pacientes, el 6.7% podría fallecer antes de su séptima década de vida, alertó el Instituto Nacional de Cancerología. Ante este panorama en el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el INCAN señaló que el 40% de los casos de cáncer es prevenible con cambios de hábitos y mejores acciones de salud pública, porque algunos factores de riesgo asociados con el desarrollo de cáncer son la alimentación inadecuada, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física, ya que entre menos saludable se encuentre la persona, es mayor el riesgo de padecer una neoplasia. De acuerdo al Observatorio Global de Cáncer Globocan, durante 2022 en México se reportaron 207.154 nuevos casos de cáncer. En las mujeres, el de mama, se mantiene en el primer lugar de incidencia con 31.043 pacientes. La neoplasia en próstata es la que mayormente se presenta en los hombres con 26.565 casos. Independientemente del género, con más de 16.000 registros, el cáncer colorectal se ubica como el tumor maligno más frecuente en mujeres y hombres. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en niños y adolescentes y representa el 50% del total de casos en menores de edad. Además, de acuerdo al Inegi, durante 2022 con 89.574 decesos, el cáncer se ubicó como la tercera causa de muerte en nuestro país. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Le dejo un dato. La Organización Mundial de la Salud prevé más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050, lo que supone un aumento del 77% respecto a los 20 millones de casos estimados apenas en 2022. La Organización Mundial de la Salud prevé más de 25 millones de casos de cáncer en 2022.